¿Qué tal estás? Bienvenido a este vídeo que es el último de los estándares de la BAO, más de 50 vídeos para preparar ese examen, pero también para gente que tiene curiosidad sobre temas históricos y quiere verlos de manera rápida, resumida y correcta desde el punto de vista histórico. Digo que es el último y en este vamos a hablar del proceso de elaboración de la Constitución Española del año 78, así como sus principales características. ¡Comenzamos! Con el fin de elaborar un borrador de la nueva Constitución, las Cortes salidas de las elecciones del 15 de junio de 1977 nombraron una ponencia de siete miembros que representaba a los distintos grupos parlamentarios. Formaban parte de ella tres miembros de la UCD Miguel Herrero de Miñón, José Pedro Pérez de Orca y Gabriel Cisneros, un socialista Gregorio Peces Barba, un comunista Jordi Soletura, un nacionalista catalán, Miquel Roca Jungent, y un diputado de Alianza Popular, Manuel Fraga. El proceso de elaboración, que duró un total de 16 meses, no fue sencillo. Mientras que la UCD y Alianza Popular querían un texto breve y con referencias a las declaraciones internacionales aceptadas por la ONU, el PSOE y el Partido Comunista querían que quedaran reflejados con detalle los derechos y libertades políticas y sociales del individuo. En su confección, también primó el deseo, por parte de todos, de redactar un texto suficientemente abierto para que pudiera adaptarse a la ideología de cualquier partido democrático que llegara a gobernar. De esta manera, se pretendía evitar episodios del pasado reciente de España en el que los cambios en el poder habían conducido a enmiendas, reformas e incluso a la elaboración de una nueva constitución. Finalmente, el consenso entre las distintas fuerzas políticas permitió terminar los trabajos y presentar el texto definitivo en julio de 1978. Posteriormente, en una sesión conjunta, el Congreso de los Diputados y el Senado aprobaron la Constitución en el mes de octubre. El referéndum del 6 de diciembre fue el episodio definitivo para la aprobación de la nueva Carta Magna, que obtuvo un respaldo del 87,7 por ciento de los votantes. La Constitución fue refrendada por el rey el 27 de diciembre, entrando en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, el BOE. El texto, formado por 179 artículos, recogía las características esenciales de las democracias occidentales. El articulado del título preliminar definía a España como un Estado democrático de derecho y, posteriormente, se definía la forma política como una monarquía parlamentaria. En su artículo segundo se fundamentaba la indisoluble unidad de la nación española, al tiempo que se reconocía el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, aspecto concretado en el título octavo. También se establecía la separación e independencia de los tres poderes fundamentales del Estado, y se garantizaba en sus distintos artículos los derechos humanos y las libertades.